¿No te ocurre que cuando pones tu Mac a trabajar a pleno rendimiento te quedas pensando si se va a calentar mucho o a ver si el disco va al tope de velocidad? Bueno, para conocer el estado de salud de tu Mac puedes utilizar esta aplicación que he encontrado y que no solo lo hace perfectamente, sino que además es gratuita y de código abierto. Se trata de Stats, una pequeña pero potente herramienta que te mantendrá informada en todo momento del estado de salud de tu máquina. Lo puedes descargar desde su repositorio en GitHub. La instalación es simple, arrastrar a la carpeta de aplicaciones y listo. Esta aplicación coloca una serie de indicadores en la barra de menú con la información a tiempo real de varios aspectos críticos del Mac, como pueden ser el uso de la CPU, GPU, RAM, discos duros, sensores, Bluetooth o el tráfico de la red. Al pulsar en cada opción te mostrará una ficha con información más detallada y más precisa, en la que además se incluye una lista de los procesos asociados a esa opción. Así puedes saber qué aplicación hace uso de cada cosa. Desde las opciones permite personalizar el aspecto del bloque de información para que consigas que todo quede más acorde a la estética de tu escritorio. Te dejo el enlace para que lo pruebes en la descripción.